Hoy llegando de nuevo con un silbido entre los labios A ese pago que un día dejé por gusto de andar andando Parece que supiera de mis tristezas mi fleteza y no Que me espanta el silencio con las coscojas al ir llegando Una huella es el recuerdo y otra es el olvido que duele tanto Y entre olvido y recuerdo los años largos fueron pasando Amarás ya la vida todas las cosas que me ha quitado Quien pudiera de nuevo volver el tiempo que ya pasó Una huella de pena solo nos quedas ahí no a los dos Hoy tan solo esta pera lo que hace un tiempo fuera mi rancho Y hasta el humo del pucho noto en la vista que se ha ganado Vamos, vamos mi flete, vamos misa y no vamos andando Y un camino de ausencia a los dos juntos no saber el paso Una huella es el recuerdo y otra es el olvido que duele tanto Y entre olvido y recuerdo los años lerdos fueron pasando Amarás ya la vida todas las cosas que me ha quitado Quien pudiera de nuevo volver el tiempo que ya pasó Una huella de pena solo nos quedas ahí no a los dos Amarás ya la vida todas las cosas que me ha quitado